Hola, que hace como estan? Mi nombre es Dinosaur y les doy un nuevo video para el canal Estamos aqui en Black Ops, casi dio, no se porque casi dio Black Ops Estamos aqui en GTA Online y pues Por ahi me informaron un suscriptor, me mando una foto Que ya estaba nevando en GTA, en Xbox 360 Muchachos, pero que acaba de pasar aqui Joaquin En Xbox 360, claro que si hombre Y pues Esta va a ser mi primera vez jugando aqui en GTA 5 Online En la nieve, osea no quiero ni cantar, osea salte de aqui rapido Quiero ver si es verdad que ya esta nevando en GTA Si no todo seria un fey Y ahi si, quedaria mal Y tendre que agarrar el video, pero No creo que un suscriptor Ah Tambien les voy a informar Que un suscriptor Entre comillas me robo la cuenta El tan desgraciado, el tan hijo de su De su madre Se atrevió a robarme la cuenta Osea que estaba pensando en la cabeza, no lo entiendo Me dijo que lo perdonara Que el no era quien no se hubiera robado la cuenta Y vete al diablo, si estas mirando este video te juro vete al diablo A Jose Paolo Te juro vete al diablo Directamente Porque si no, porque si tuve Pero que coño que va a pasar este man Hijo me llaman, me llaman al teléfono Me llaman al teléfono, me llaman al teléfono Perdóneme, un momento Hola buenas noches Hola amigo, ya vamos, estamos en el hospital Bueno, bueno Bueno, bueno Si Ya, ya, ya Ya, ya Chao, chao Bueno, era mi padre Y osea, miren lo que me hizo ese puto Miren lo que me hizo ese cabrón Estoy imputadísimo, pero a la vez Me cambió el maldito T20 tuneado Osea, que pensaba ese cabrón Osea, los colores que tenía este pinche cabrón Eran colores modeados Y Dios, si lo tuviera enfrente Si lo tuviera enfrente Se los juro Que le metiera un buen puñete en la cara Por ser rata La gente rata me cabrera, se los juro Pero bueno, no estamos aquí para discutir Estamos aquí para ver la nieve GTA Y vamos Vamos a ello Vamos a verlo Wow, que pasa aquí Joaquín Wow Esa es mi primera vez No me mates, por favor Wow, 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 wow Que hermoso Esa es mi primera vez Y bueno, tiene que haberla jugado en un Este, en un Como sería En una partida solitario Pero wow, wow, wow Está hermoso esta aquí Osea Wow Wow, pero vean como derrapa esto Joaquín Wow Está super que cool A ver, yo miraba que, o sea, yo miraba por ahí un video Que si tú te bajabas de aquí, a ver, vamos a hacer una cosa Si me bajaba aquí ¿Puedo coger bolas de nieve? No, pues no, no puedo Maldito, ay, se los juro que este Ah, o sea Cogerme conjunto de aquí mejor Bueno, nos fuimos, nos fuimos Es mi primera vez, como les acabo de comentar Que estoy aquí en la nieve, o sea, está cool Está hermoso, está hermoso Wow, está hermoso No, no veo las ganas De comenzar a grabar aquí en la nieve con suscriptores La verdad Está super que cool Esto, la verdad, pensé que no lo iban a meter aquí En No, pensé que no lo iban a meter aquí en En el 360, solo para la nueva generación y pues Wow, 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 wow Vamos a trolear aquí un poquito a la gente Bueno, sí, 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 claro ¿Vas a trolearlo tú? Claro, por la mañana, por la mañana A ver, a ver, a ver Este güey de aquí Este aquí va a pillar, va a pillar de segurito A ver Me quiere buscar, me quiere buscar Pues me va a encontrar ese perrito Me va a encontrar, me va a encontrar Ah, tú eres el muy machito, el muy machito Sí, el muy machito, el muy machito A la mierda Este me puso para Volumen para todos No quiero que Echarle amigos No quiero ninguno Nadie Perfecto Ah Por lo menos no me cambió este de aquí El coche navideña que había tuneado Que no he subido video Por, pues, porque No sé, mi internet está bien cagadote Y pues mi Mi editor de video es el Vegas Pro No sé, se me desinstaló y pues Ya no podré meter los intros No le podré meter canciones Pero la cosa está aquí Que estoy por primera vez En la nieve y pues O sea, no tengo palabras para escribir esto Vamos a hacer aquí un salto acrobático Sí, claro Lo voy a hacer mañana por la mañana A ver, ¿qué podemos hacer ahorita? Tampoco O sea, solo quería probar aquí Mi primera vez aquí No es una gran cosa Bueno, para mí sí Para los que ya Ya tal vez estén acostumbrados a jugar hasta aquí Los que viven muchos años jugando aquí al GTA Online Yo recién llevo jugando apenas 6 meses Medio año creo que jugando GTA Online Y pues Aquí vi a alguien Ah, ya se fue Ah, se fue, se fue, se fue, se fue ¿Y la gente qué pasó con la gente? O sea, es que Ah, y los que vayan a ver este video También quiero que me agreguen a De nuevo porque vean Vean Este cabrón José Polo Y maldito este Me borró es todo Me borró todo, 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 todo O sea, es que Ah, Dios O sea, es que me cabrea Se lo juro que me cabrea Bueno, solo agreguen mi DT Como pueden ver Ahí está mi DT Para que me agreguen Y pues No sé si se podrá este Hacer una carrera también en la nieve Ojalá sí Vamos a ver Vamos a probar Vamos a ver Creo que si me invitaron a una carrera por aquí A unirme a cualquiera No, no, pues no me he invitado a ninguna carrera O sea, estoy contento y pues Les quiero desear una feliz navidad A todos mis suscriptores A toda la gente que vaya a ver este video de aquí Y pues Que tengan un feliz año nuevo Y Que la pasen bien con todos sus familiares Y Y pues Nada Mi primera vez En la nieve en GTA Feliz navidad a todos Vamos a matar primero Antes de irnos a matarlos aquí Al Wow Que se derrapa un buen Se derrapa un buen Vamos a matarlos de aquí que está Wow Pero es que no se ve nada Cojones Wow No se ve nada No se ve nada Vamos a intentar subirnos por aquí A ver Si es que hay como también o no Pero es que no se ve nada Cojones Wow Pero es que está que hermoso Es que como derrapa O sea está Uff Me enamora Ve Esta aquí nunca la vi Esta que está abierta Uy venga Me como todo el palo Genial Vamos a matar al de acá El rojito que está aquí Que está volviendo Si todo es un psicópata Y pues Allí vamos Allí vamos Allí Ay que me pasó Que me pasó Que me pasó Que me pasó Chaval Bueno 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 Pero esto que es que tarda mucho en frenar Wow ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Será que puedo romper esto? Si, si puedo Si puedo Si puedo Vamos a meternos por aquí Vamos a meter un par de tiracos A mi compañerito este Que no se quien será Está adentro Está afuera No pasa si me mate primero Pumper A ver No sé dónde está el wey este A ver Voy a bajar mi coche por aquí Voy a bajar mi arma Vamos a poner uno por aquí Al menos Sabes que no sé dónde está la verdad Pumper Está por aquí Está arriba Está abajo No tengo ni coña idea A ver A ver A ver A ver Que el wey va Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Y se fue Se fue Se fue Ya no lo pude matar Bueno Solo espero que el video Se gustaba Y saben que si me pueden regalar Me gusta y compartirlo Con todos los amigos Este video más que fue Informativo No te pases No te pases No te pases de cabrón No te pases de cabrón Bueno Suscríbete y Adiós